Tengo un sufrimiento que me embala Yo siento pena aquí en mi corazón Tengo un sufrimiento que me embala Yo siento pena aquí en mi corazón Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Desde que te marchaste no soy nada Siento que nada valgo sin tu amor Yo sé que volverás, sé que te encontraré Y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás, sé que te encontraré Porque tú eres la dueña de mi ser No pude ver mi error por ese orgullo Al no darle importancia a nuestro amor No pude ver mi error por ese orgullo Al no darle importancia a nuestro amor Yo quiero aquí decirte que te extraño Que añoro tu sonrisa y tu calor Yo quiero aquí decirte que te extraño Añoro tu sonrisa y tu calor Yo sé que volverás, sé que te encontraré Sé que serás mi amor, tú mi mujer Yo sé que volverás, sé que te encontraré Te juro que jamás te dejaré Yo sé que volverás, sé que te encontraré Y a ti mi amor perdón te pediré Yo sé que volverás, sé que te encontraré Porque tú eres la dueña de mi ser Yo sé que volverás, 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 Gracias.